Luis Gutiérrez, presidente municipal del Partido Liberal y Constitucionalista, negó que se esté fraguando una alianza con Ciudadanos por la Libertad, como lo dijera ayer Javier Robleto, pero tampoco descartó la posibilidad de darle un giro al PLC en busca de un candidato de consenso. Intentamos reunir la directiva municipal de los 14 que estamos y cuando los reunimos con los 14, el grupo que tiene, Edén y Paul, llegan a desbaratar la reunión y rompen coros. No hemos podido reunirnos. Después nos hemos estado reuniendo el grupo que estábamos a favor, que hubiera una encuesta, que hubiera una asamblea, que hubiera una primaria en el partido, que no estamos de acuerdo al dedazo que pasó. Entonces lo que hemos estado nosotros, pero nosotros mismos, mantenernos, pero nosotros en ningún momento no hemos reunido con nadie. Al momento todavía no nos hemos reunido con nadie. En las calles nos encontramos como nos encontramos siempre. Y me llamó el doctor Beckham y me dijo que él iba de candidato, pero nosotros no nos hemos reunido, ni él le hemos dicho vamos en alianza. Nosotros somos PLC y vamos a buscar una forma, digamos, legal de reunirnos, donde la gente está pidiendo alianza, pero no, digamos, un grupo o grupitos o personas. Y lo que están pidiendo de la gente es una unidad general. Las veces que han llegado, pues no hemos llegado a nada. Por lo que solo han llegado a estar en discutidera, en desacuerdos. Y yo veo eso como una falta de madurez política. Porque estamos a la puerta de unas elecciones municipales, donde nosotros somos un partido que se ríe por reglas democráticas, donde la pregonamos por todos lados. Son los principios. Entonces, si no respetamos esos principios dentro de nuestro mismo lineamiento, ¿cómo creen que vamos a funcionar? ¿Tienen relación ustedes con Ciudadanos por la Libertad o no tienen? Este, mira, como liberales tenemos relaciones con todos los liberales. Incluso, este, nosotros podemos platicar, podemos, como te dijo Guillo, llegar a acuerdos, ver lo mejor que salga. ¿Por qué? Por el bien de todos. Por el bien de todos, de una unidad.